Llegamos hasta la zona de Murucuyá, aquí en el distrito de Yasecañú, donde esta mañana ocurrió un desalojo en esta parte del país. Vamos a hablar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día, compañero. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, señora Isidro Alfonso Almada. ¿Cómo tiene desalojo? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Sí, ya... Pleno conocimiento de la ciudadanía del distrito de Yasecañú a nivel nacional, y como tiene desalojo violento, criminal, como asentamiento en esos mercados, a veces se llama la gente más de una semana, la gente está en... básicamente ya hay lugar, o para toda la autoridad de derechos humanos del Ministerio de Interior, o acompañarse, o sea, olero, él tiene desalojo violento, o para la gente juega, o para la gente ir a Iguazumba, Cureja, o para la gente ir a producción, o para la gente ir a atropello a los derechos humanos, compañero. ¿Cómo viste la propiedad, oye? Aproximadamente más de 4.000 hectáreas, oye, esa navidad ya. Oye, 2.000 hectáreas ocuparon, oye, ¿Cómo viste la familia ocuparon? 200 casas, oye, pepe. Oye, 200 casas que van a destruir a las fuerzas represivas, acompañado a la fiscal Daniel Benítez, oye, oye, porque ustedes eran el encargado de derechos humanos del Ministerio de Interior, oye, a pobete en alta, o constata, oye, este funcionario de derechos humanos del Ministerio de Interior, que, o viola, oye, fue un delito arbitrario a ese fiscal Daniel Benítez, a oye, por ti, a esta, a firmar, a esa, a firmar, a todos los colonos del dicto mercado, y a su abogado, a presentar, ante correspondientes de la institución, que, oye, a intervenir a ese fiscal antipatriota. ¿Pero, perteneznos a cargarles algún orden del juez, alguna cosa, o no? La mitad de los documentos, en el documento de destacar, que en el final, se viola el acto de la fiscalía, que el fiscal se viola, que son violaciones y arbitrares de sus funciones, más desempeño en sus funciones de ese fiscal, se viola la mitad de la fiscalía, se denuncia a la institución correspondiente, se denuncia o responsabiliza este hecho criminal al gobierno, al presidente Marito, ese antipatriota, que se denuncia miles de compatriotas, 200 casas, que se denuncia a la producción gesta, que se denuncia a la institución de los gobiernos, que se denuncia en el terreno de los mercados, que se denuncia a la institución de las casas de Dios, o que se denuncia brutalmente, o proceder a los denunciar a través de lo que se denuncia a la institución de los gobiernos, en Haití, que es una asaña a nivel nacional, que se denuncia a la institución de las ciudadanías de nuestras patrias, que se denuncia a las organizaciones sociales, las autoridades democráticas del departamento, que se denuncia a las injusticias, que se denuncia a las justificaciones de los gobiernos, sin tierra o despojado su tierra. Orero cree que la tierra es derecho humano universal. O acudir en la tal función de la cual el derecho humano está maniego. O acudir en la tal quema de rancho. Acompañar al fiscal civil armado y la joga Orero cree que es un arbitrariedad o cometer al fiscal para constatar en su documento prohibido sin casa, sin nada, sin animales. Los ministros no hay que luchar o exigir la unidad o exigir la justicia para los intiernos. ¿Tu familia ha perjudicado totalmente? 200 casas perjudicadas en algún momento. La gente contacta, compañero. Millones de trabajo, la mano de obra, la gente ha realizado el mercado, más de 350 hectáreas ramatú, más de 300 hectáreas sésamo y alto consumo lleno. El gobierno no se considera el gobierno de patria. Orero, el gobierno de la jajula y el pueblo paraguayo se considera la mitad. El gobierno de la jajula se considera el asentamiento en el yacicáñil para que haya gente, trabajador, productor, producir alimento para la gente y generar la economía en nuestras patria. ¿Cuál es el desalojo? A las 8 de la mañana, compañero, ejecutar el desalojo violento. A las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, se ejecutar el desalojo violento. A las 8 de la mañana, se ejecutar el desalojo violento. El desalojo con patria. El desalojo se ha acompañado y solidarizado como patria, como ciudadano, honesto. El desalojo está capaz de ayudar a la unidad de todos los sectores democráticos y que se han ido a la expresión y atropellar a los patria. Muy bien. ¿Oñata Macray? Gracias.